No hombre, pues aunque sean días festivos hay que trabajar, don Casimiro, y usted ha demostrado por muchas décadas que mire, trabajando se llega a las grandes ligas. Pues aquí estamos y sobre todo cuando ya ganas un espacio, un lugar en el mundo del espectáculo, yo creo que no hay que descuidarse, hay que seguir manteniéndose, haciéndose presente en todos los eventos y aquí estamos. Yo he conocido a otros artistas que han grabado temas y los tienen pues guardaditos, duetos, quizá giras, en su caso es igual, ¿tiene guardado así digamos ahí un stop? Tenemos guardado bastantes canciones, que dijera mi papá, lo comentaba ayer o antier, no recuerdo cuándo, que bueno, están esperando ahí en la fila, ¿no? Porque recordemos, toda la gente que, discos, álbums que se acaban mirando mexicanos, pues se convirtieron en éxitos, ¿no? Entonces ahí están todavía esperando la fila, ¿no? Para repuntar. ¿Hay colaboraciones por ahí ocultas que se entran? Sí, tenemos unas colaboraciones todavía con un grupo argentino, sobre todo. Sí, Caligaris, que ya hicimos con ellos, pero vamos a ver nuevamente vamos a hacer algo. ¿Han intentado, quizá, o han pensado hacer estos, estos sinfónicos, estos conciertos sinfónicos? Ya lo hicimos, sí, ya lo hicimos en Mazatlán, en el Teatro Ángela Peralta. ¿Y lo grabaron? Sí, está grabado, sí, está grabado y este, mi banda del mexicano, mi banda del mexicano sinfónico, ahí lo puedes localizar, en YouTube. Muy bien, y pues obviamente con Alan, que es el que ha seguido repuntando junto con usted en esta carrera, y bueno, hay un gran equipo, ¿no? ¿Y ahora también con Pajul? Sí, aquí andamos ya de refuerzo, y bueno, pues echándole, tratando de llevarle alegría a toda la gente, más que ahorita en estas fechas, que hay bastante trabajo. Se carga mucho el trabajo, ¿no, don Casimiro? Pero usted entero. Estamos, mira, me siento bien todavía, gracias a Dios, no me duele, puedo decir que nada, entonces, ahí andamos, en el primer síntoma, pues yo creo que nos vamos a retirar. ¿Usted tiene pensado quizá en algún momento decir un año, dos años, y retirarme, digamos, en los mejores momentos suyos? Hasta ahorita no, ¿eh? Pero voy a reflexionar sobre esa pregunta. Y además, lo importante es que obviamente las nuevas generaciones están con Alan, ¿no, mi querido? Sí, la verdad que sí, hemos tenido, tanto mi hermano como yo, un buen recibimiento del público, ya la gente nos busca, ya la gente pregunta por nosotros, ya se emocionan, entonces, creo que hemos estado haciendo bien el trabajo, ¿no? ¿Hasta qué fechas tienen ahorita, ya todo, hasta diciembre? No, tenemos hasta diciembre, pero el 26, sí. Sí, no, hay muchas fechas por delante, sí. ¿En el cine lo han pensado? Pues yo ya he estado en el cine, ya he hecho muchas películas, pero ahora, últimamente no, la verdad no hemos hecho nada. ¿Con quién les gustaría trabajar o quizá...? Pues aquí los jóvenes, yo ya... ¿A qué les gustaría trabajar? Pues ahí queremos hacer unas colaboraciones, ¿no, Raúl? Sí, hay alguien que está cantando ahora, muchos artistas cantan canciones de mi banda mexicana, entonces, ahí, vamos a ver qué se puede hacer con esas personas que cantan. Ahorita que están todos estos, Natanael... El Karim, el Karim León, ahorita el éxito más grande que anda presentando, Ramírez de Violetas. El Karim León, el MS, entonces... La banda MS también, este, Tray Tempo, el Feliz Feliz, muchos, muchos. Se sigue siendo de los reyes de esta... O sea que nosotros somos el semillero de todos los demás. Somos la puntalanza de los años de los noventas, fue el primer grupo que pegó a nivel nacional de Sinaloa y todavía seguimos lidereando el mercado. Y se lleva por muchos años. Primeramente Dios. Sí, gracias. Vamos, bye. Gracias. Gracias. Gracias.